Saludos a toda la banda de YouTube, bienvenidos a la simulación de canal 49, semana 8 de la NFL. Nos toca recibir esta vez en el Levi's Stadium a los Cincinnati Bengals, de Yoburu, de Jamar Chase, de T.Dix, de Dixon, etcétera, etcétera. Y pues bueno, yo ya le voy a dar porque ando caliente, ando con la cabeza caliente, les tengo que ganar, sí o sí, este, vamos a jugarlo. Demulamos la estrategia y vamos a darle al partido completito, señores, a darle átomos, dirían en los Simpsons, diría el buen Troy McClure, no sé si es Troy McClure, no, quién es, no me acuerdo, a darle átomos. Venga, recordando aquellos Super Bowls 16-23, no sé si ya vieron mi canal el jueves. El buen Francuti, ¿a qué anda? Ya llegó. Buenas tardes, señor Pablito, lo extrañé, la verdad. ¿Cómo estás, mi buen Francuti? Yo también los extraño, ando bien traumado, ando con sed de venganza, y los bengalíes nos la van a pagar todas, completitas. Tenemos que ganar, sí o sí. Juan Guión Bajo, Pablo Guión Bajo, 10, 80, y 5. Juan Pablo, ¿cómo estás? Dice, ahora sí llegó la notificación. Ahora sí llegó la notificación. Bueno, aquí mi buen Ian, mi buen staff, me ayudó a hacer algunas actualizaciones, espero que con eso ayude. Vamos a darles a los bengalíes la peor ofensiva hasta el momento, de las peores defensas. Andan a la alza, pero les podemos ganar, yo creo que sí les podemos ganar, carnales, la neta. A ver, sí oigo, sí oigo. Ahí estoy, sí oigo. Juan Guión Bajo, Pablo Guión Bajo, 10, 80, y 5. Dice, es el primer stream que veo de la temporada. No había podido, pero siempre lo veo en YouTube. Qué bueno que andas aquí. Qué bueno, mira, y qué bueno que te avisó esta cosa, mi querido Juan Tocayo. Juan Tocayo, 10, 85. Este, supongo que el 10 es por Garápolo y el 85 por Kirill, le atiné. Pero bueno, vamos a darle. Ando con ganas de jugar hoy. Y sí tengo ganas de jugar. En cambio, Antonio So. ¿Cómo estás, amigo? Vientos, bienvenidos. Vamos a darles a los bengals. Insisto, no es quien no la hizo, sino quien no la va a pagar. Tengo sed de venganza. Shanahan se estuvo reuniendo con los coordinadores defensivos. Pues lo tendría, ya que haber aclarado a estas alturas, ya tendríamos que saber. Dice, saludos, Pablo, ¿cómo ves el siguiente partido? ¿Cómo estás, mi HNRG 2375? Pues complicado, va a estar complicado. Es de vida o muerte para los Niners a nivel anímico y mental. Me dio ese usuario, jajaja, quedó perfecto. Eh, mira. Ahí está. Este, pues va a estar complicado mi 2375. La neta es que, como viene el momento, hay un poco de presión en los Niners. Se tiene que sacar los bengals. Parece que todos los equipos se prenden cuando juegan contra los Niners. Y creo que los bengalíes no van a ser la excepción. Vamos a iniciar de la yarda 20. Yo espero que Purdy sí juegue. Vamos a ponerlo. No voy a meter a Darnold porque todavía no sé si se va a jugar este Purdy o no. Entonces vamos a jugar con Purdy. Que miren, si estuvo jugando medio conmocionado. Ahora entiendo por qué se equivocó en ese último pase. Eh, o sea, siempre hay una explicación para todo. Frankuti 911. Dice. Si parece que estén jugando su Super Bowl contra nosotros. Todos, todos, mi hermano. H&RG 2375. Dice. Pablo me recuerda el año pasado con las derrotas que fueron. Sí, yo también, pero el año pasado fue iniciando, hermano. Iniciando. Fue como nos empezaron a ganar. Esta vez ha sido casi a media temporada. No pasa nada. No podemos entrar en pánico. Ahí está. Según yo, Trent Williams y Divo Samuel tampoco todavía están muy claros, ¿verdad? Francisco Guión Bajo Contreras 316. Dice. Hola, banda. Mi Francisco Contreras, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenidos. Ahora sí hay más gente aquí. Ya se suscribió por dos meses el buen Francisco Contreras. Bien, tus amigos. Qué chido que estás aquí. Esta es más o menos la idea que tengo yo de cómo tenemos que atacar a los Bengals. Juan Guión Bajo Pablo Guión Bajo 1085. Dice. Cada año tenemos ciertos descuidos en la temporada a esta altura. Y después de la semana 8 o 9 repuntamos. Ahí está. Qué jugada. Casi los hemos tenido al principio de la temporada, hermano. Insisto, ahorita es media temporada. Más bien la media temporada es cuando lo hemos hecho mejor. HNRG 2375. Dice. Pablo, ¿cómo le haré para enviarte la playera pendiente? Tuve problemas, pero ahora ya puedo. Ahí está. Bien, el primer gol. Este. En mi correo, hermano. Apúntalo. Es Pablo. Con B chica. Con B de vaca. Pablo. Pablo con B chica. El número 40. La Y. El número 9. Arroba gmail.com. Pablo 49. Arroba gmail.com. Ahí escríbeme. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ya te digo cómo le podemos hacer. Y te lo voy a agradecer mucho. No sé si es para mí o para regalarla, pero de todos modos, gracias. Juan guión bajo Pablo guión bajo 1085. Ahí está. Ah, no entró. De Evo ya no cumblea tanto aquí. No, el año pasado se acuerdan que sí me cumbleaba un montón. Frankuti 911. Dice, si yo creo que no podemos tener una temporada perfecta, tenemos que sufrir a fuerzas. Touchdown. HNRG 2370. Siempre tiene que pasar las derrotas. Espero que sean de estas suyas. Gracias mi HNGR. Pues escríbeme. Si ya tienes el correo. Pablo con B chica. El número 40. La Y. El número 9. Pablo 49. Arroba gmail.com. Ahí escríbeme. Nos ponemos de acuerdo. Y te la voy a agradecer un montón. Y así se mueve una ofensiva. Matona. Ahora va la defensa. Y ahora ahí les va más o menos la idea que yo tengo con la defensiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está ahí señores. Ahí está ahí. Juan Guión Bajo Pablo Guión Bajo 1085. Dice. Hay que postularnos de coordinadores ofensivos aunque sea de las Águilas Blancas. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Yo digo que si yo me hubiera preparado. Sí les sabría. Pero la neta es que estoy bien chavo y solo soy coach de sillón. Y puro Madden. Ja ja ja. 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 La neta sí. Uno sabe todo y uno nunca se equivoca. Ja ja ja. 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 Now a man born here in California, Joe Mixon, and he's dropped just before the line to game, four yard pick up, leaves him with third and one, you look at this Niner defense, it's quite a unit, that's for sure, number one in the NFL against the Pats. And I'm struggling a little bit trying to really categorize this crew, they're top ten in the league against the Pats, but the bottom half of the league, that doesn't make sense. That's it. I mean, that's not it. It's a lot of the game, but the team, the team, the team, they're in the top five. They're strong eight yards will keep this drive rolling. And already down seven to nothing after the touchdown a minute ago, so a three and out here wouldn't be ideal for them. Nice job finding his receiver there and they get the first down. They will throw on first down with Burrow. They'll set up the screen here to mix it. Se estuvieron agarrando con mucho pase pantalla Los bengalíes, mucho pase pantalla HNRG 2375 Dice Ya te mandé el correo Mientras que hermano, ahorita lo checo, muchas gracias Acabó el primer cuarto, se acabó el primer cuarto Juan guión bajo, Pablo guión bajo Aquí anda el Floki, aquí anda el Floki Dice Así se debió jugar en la última jugada del segundo cuarto Solo con tres frontales Yo digo Chí Cambió la trayectoria, lo había detectado con Bossa HNRG 2375 Dice También tenemos que traer otro pateador Pareciera que es un tema ahorita hermano, lo del pateador La neta Dice Yo creo que este partido vamos a despertar y los vamos a poner en su lugar con todo y su cube mejor pagado de la historia Esperemos que sí, pero a mí ya me la aplicaron ¿Qué pasó carnal? ¿Cómo andamos? Noob Knight, ¿cómo estás hermano? Qué chido, qué chido que ya les está avisando a todos que estoy transmitiendo Qué chido que andan aquí Noob Knight Bien, yo ando bien No tan bien, me acaban de anotar los Bengals Me quemaron con ufanga Por más que le apreté para defender el balón Ni modo Cerrado Ando muy ansioso, creo que eso es lo que me está ganando No quiero ponerle la responsabilidad a Moody en la pierna, no quiero Si va a estar cañón, debo decir que si va a estar cañón La respuesta puede ser sí, porque cuando las equipes están en una estrella hot Quiere seguir adelante, pero cuando las equipes están en una estrella, quieren seguir adelante Pero cuando las equipes están en la calle, quieren seguir adelante Dice Yo lo dije desde el principio, no podíamos arriesgar una campaña con un pateador novato No digo que el chico sea malo Obviamente está aprendiendo, pero imagínense en playoffs comiéndonos las uñas Sí, no, lo de Moody Preocupa precisamente por esas instancias O sea, ya dejó ir un juego No fue su culpa Completamente, pero la tenía Y este Y dejó ir tres en este Entonces, en un juego de playoffs, si llegó, si llegó Está primer y escondimos amor HNRG 2375 Dice También se tiene que traer con otro coordinador Defensivo Híjole, es que sí es preocupante Lo de Steve Wilkes Sobre todo por la exhibición de Minnesota La neta es que Triste, triste lo que se vio en el campo Y los que se bajaron del barco con Minnesota Y que desconfían del perdi Están bien fuera de aquí Aquí puro fiel y se gana el domingo Bona Inners Bien dicho, mi querido Noob Nikes Así es Estamos re dramáticos No sé a esos mujeres Cómo los aguantan Ahí está Divo Ojalá este Divo También para utilizarlo Ahí está Touchdown 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 Que jugada Hay un castigo Espero que sea interferencia No me vayan a borrar la sonrisa 375 Dice Lo declinamos Touchdown Touchdown La verdad es que se pasan los de la página de SF en español Pidiendo que corran a Shanehan y a perdi Que vergüenza ¿A poco eso dicen? No me digas Los de 49ers en español ¿The 49ers o NFL en español? Ahí está Ahí vamos Ahí está, ahí vamos Ahí está, ahí vamos Dice Creo que es mejor no exponer a perdi A mí Aún queda mucha campaña Yo no es que quiera que sientan a perdi Pero no es mala idea No la página oficial Las personas que comentan Zas, no No esperaría yo eso de ellos Pero sí No es mala idea A ver Sam Darnold ¿Qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar? Creo que es una oportunidad Que el señor no quiere desperdiciar Yo sigo en la perdi Yo también, la neta Yo sí soy fan de perdi Pero me llama la atención Creo que Sam Darnold Desde que llegó a la NPL Había estado esperando una oportunidad así Vamos a ver si la aprovecha Si es que le toca Buena tarde comunidad Que transa mi Alex Cap ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice Pienso que debe iniciar Darnold Se supone que perdi Igual libra el protocolo mañana Pero que inician a Darnold También quiero verlo Sí, también Me intriga ver a Darnold Dice Perdi es buen QB Creo que sobre reaccionan Le tiran cuando individualmente Hertz está teniendo números malos Sí, de acuerdo Alex-Cap7 Dice Todo bien mi estimado Esperando a mi cliente en obra No, pues dale, dale Mi hermano Pientos Yo bien, aquí jugando Madden Y mi hermano Disfrutando de la vida Hoy iba a tocar en Morelia Me cancelaron el evento O sea, aproveché para hacer la simulación Si no, nos íbamos a quedar O la hubiera hecho ayer en la madrugada Ah, bien Cuárder Casi Alex-Bajo-Cap7 Dice Eso Ah, casi bien Ahora Green lo bien Bien Nos paramos Nos paramos Me estoy basando un poco En lo que dijo Bossa Como que él quiere nada más cargar con cuatro Para que les dejen más carriles Bien Para entrar Para hacer cruces Para hacer maniobras Porque con cargas Les reducen los carriles Para cargar ellos Pero todo mundo Solo el compita de Hablemos Habló con hechos Todos los demás Le tiran un chingo Y endiosan al Joe Challenge Que pedo HNRG2375 Dice Se ve padre La bandera de México Con Frederico Si Chinga 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 Me equivoqué Me equivoqué Tiempo 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 Vamos a pensarla mejor Frankuti 911 Dice Pero no es posible Que no hayan podido Tocar a Cassens Tuvo toda la noche Para lanzar Con cargas Y sin cargas 44 dropbacks Y nunca lo capturaron ¿Puedes creer eso? Se les olvida Que prácticamente Es novato Y ya lleva Más triunfos En play-offs Que muchos Venga chamaco Vámonos ¡Qué juegas Está dando Jennings! Vámonos Vámonos ¡Ja, ja! Touchdown Sí, de acuerdo No ¿Qué pasó? Mi Francisco Te voy a tener Que banear Yo estoy en la jordineta Vean a Jennings ¡Oh, qué juegas Está dando Jennings! Hay que utilizar Más armas Yo insisto No nos podemos Cazar con McCaffrey Nada más ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Francisco Guión Bajo Contreras 316 Dice Mi Muchacho Hawan Siempre He confiado En él Yo también Siento que es un hombre Que es que hay mucho Talento desperdiciado En esta ofensiva Todo es McCaffrey Casi Casi 50 jugadas Estuvo adentro McCaffrey Es una exageración Yo quiero que le den Más juego a Bell Me llama mucho La atención Lo del novato Sí Creo que Shanahan Tiene que empezar A confiar más En ciertos jugadores Se casa con los mismos Y eso no anda chido También al MC Caffrey Siéntelo tantito El JP Ha dado buenos juegos Pienso igual Que tu carnal Bien Está Sí Jordan Mason No lo usan Jordan Mason Con vaqueros Anotó Le dan chance Y hace jugadas Frankuti 911 Dice A ver Todos sabemos Que la culpa De todo La tiene Randy Gregory Trajo la salación De Denver Ja 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 No Ojalá que no Hermano Ojalá que no No me había puesto A pensar en eso No llegó No llegó No llegó Tiempo Todavía podemos Tener el balón No No Guión bajo Knights Dice Y ojo con ese Gregory Por ahí leí que iba a sentar Al Drake Jackson Que le comió la chamba Francisco Guión bajo Contreras 316 Dice Ojalá que Randy No traiga la malaria De Denver y Wilson Pues ya Yo contra Yo contra Vikingos ya vi Más a Gregory Que a Jackson En el campo Ahí les encargo Habría que ver Cómo estuvieron Los Este Juan Guión bajo Pablo Guión bajo 1085 Los dropbacks Michelle ha tenido Jugadas de pérdida De yardas Siento que necesita Más jugadas Para ver al Michelle de 2021 También para no Darle tanta carga A McCaffrey Y es que la única Que metió a Michelle Fue una jugada Que parecía que Hasta a propósito No quería que funcionara Shanna Janetta Está obsesionado Con McCaffrey Esa te salde Eso Bien La línea de visión De un quarterback En casi En cada play Y eso Hace más fácil Para el quarterback De picarlo Y Deliver Ahí estaba No Guión bajo Knights Dice Sabemos Que es la Chamba Del Chanejani Pues él sabe Que pedo Pero si quisiera Entender su necedad A veces Pero no hay Pedo Gona Iners Ahí está Ay no Se le cayó Juan guión bajo Pablo guión bajo 1085 Dice Siento que Chanejani está obsesionado Con seguir rompiendo Marcas con McCaffrey Yo también Dieron tiempo Los Bengals Y la regaron Porque Me la va a joder Yo también Siento que Quiere que rompa Ese récord Si o si Este Digo Digo Cada quien Pero pues Hay que pensar Primero en el equipo Y luego en las marcas La neta Tiempo Tiempo 15 segundos Todavía tenemos Francisco guión bajo Contreras 316 Dice Se conocen de niños Y es probable Que así mantenga Motivado a CMC Pero después de Valle y el récord Roto Si Pongamos serios Pues si Pero Ojalá se rompa El récord Y no Una rodilla O una mano O algo Porque con tanta Carga de trabajo Gol de campo Vamos a calar A Moody Dice Justo También pienso Que deben Calmarse Después de Romper La marca De juego Seguidos Anotando Tienen que Creo que En este juego Si lo hace La empata O ya la rompe No estoy seguro Pásenme el dato Bajo 1085 Dice Hay que llevar El balón A la yarda Uno con Michelle Y ahí que anote McAfrey Jajaja Sería buena idea O no sería O con Mason A mi me gusta A mi me gusta Mason Que Michelle A mi Dice Ahora bien El burrito Viene como La peor Ofensiva De la liga Eso no Demerita Nada Su talento Son equipo Bastante fuerte Pero creo Que se gana Por 10 Ojalá hermano Ojalá que si Al medio tiempo 24-7 Señores Que así sea Dijo Fred Warner Que él espera Que regresen Fuertes Que van a regresar Muy fuertes Eso espero De verdad No Guión Bajo Knights Dice Y el oso Se destapa Con 3 Capturas A su Compa Ojalá Hermano Ojalá Ay ya Vamos De aquí Juan Guión Bajo Pablo Guión Bajo 10 85 Dice Es que siento Que Michelle Es un RB Más de Poder Un poquito Más Pesado Mason Es más Veloz Y Explosivo Si Si Michelle Es más Como para Jugadas Más directas Mason Creo que Tiene un poquito Más de De habilidad Y de explosividad Me gusta Mason Y aparte No se dobla Yo nunca lo he visto Salir lesionado Francisco Bajo Contreras 316 Dice Dice No olvido Que el año Pasado Habíamos perdido A estas alturas Con Denver Chicago Y Atlanta De Mariota Así es Mi hermano Muy buen Dato Que no se nos Olvide Cómo íbamos El año Pasado A estas alturas Si juegan Francisco Bajo Contreras 316 Dice Ya verán Que retomaremos El Nivel Ojalá Mi hermano Espalda Espalda Plateada ¿Quién es? Greenloan También no sé Es que todavía no sé Ni de Greenloan Ni de Williams Ni de Divo Dice Con esos 13 RB El sistema Se puede ampliar Más por sus Estilos Pero pues Sí De acuerdo Hermano No Opión Bajo Knights Dice Espalda Plateada Es Williams Así le dicen Al Compota Trent Oh Mira No sabía Entonces es que todavía No sé Hasta donde yo leí Todavía no hay claridad En ese sentido Con respecto a Williams A Greenlow Y a Y a Divo Ah no puede ser Me quemaron gacho De modo Hay ya que hacer Intenté todo El problema va a ser Cuando pongan a Lenoir A Demodrio Lenoir Contra Chase Uno contra uno Ahí va a estar El Pex Eso no lo quiero ver Muy seguido No lo quiero ver Able Able To Get This Across The 20 But But Not Much Further As He Dropped To 23 Yard Liar Mi chavo Joan Hoy es la clave Joan Jennings Dice Toda su carrera Ray McLeod no ha notado Ya le toca Si pero cuando juegue en zona Y alineen a Chase del lado de Lenoir Ahí puede ser Ahora si están en personal No creo que Ward esté siguiendo Todo el tiempo A este A Chase Al más puro estilo Deon Sanders Con Jerry Rice No creo que suceda eso Bien bien Oh No es mala idea hermano Nada más hay que ver ahí Cómo vamos a cuidar A las alas cerradas Porque ya ven vikingos Lo que nos hizo Bien 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 George Kittle Fueron con el disparo Y tomen la Barbones Dos linieros Y ninguno lo pudo bloquear No es mala idea No es mala idea Eso va a ir a una pierna De cuatro Y eso es un gran trabajo De taclar Ahí Si pudiera haber hecho El primer hombre Miss Tal vez Pueda haber tomado En la zona Y en vez Han parado A la zona Y siempre Ves eso En la zona Bajo Pablo Bajo 10.85 Dice Así le hizo Justamente Ben Gelsama Homes En la final De conferencia Donde les ganaron Ahí está señores McCloud Touchdown Jaja Tercera y 25 Cómo no Solo era un ajuste Ahí Flotando Los huecos Que estaban dejando Lectura Presnap Ahí nomás Jaja Un buen Llegio Por el segundo Y no creo Que ese Es el tipo De play Que hubiéramos Como un rookie Porque Normalmente Tu rookie Es una Continuación De tus días Un montón De una Y si no Tienes Solo Y Ahora Se ha Settled En el Póquet Un poco Llegar El Y Llegar A Second Y A 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 31-14 31-14 Venga ya casi en el cuarto cuarto Esta bosa Ay ¿Eso qué? ¿Pase incompleto? No ¿Eso era o fombol O captura? Ahí está De madre Lenoir De madre Lenoir De madre Lenoir Norteon bajo Knights Dice Hasta en el madden ganas con mendigos referies Si Ocho yarditas Ocho Nueve yardas Casi Ocho Con Brandon Ayuk Chavo Jennings otra vez El caballito de batalla Esta tarde Juan Juan Bajo Pablo Bajo 10-85 Dice Es lo que no me gusta de Madden cuando corres con De Evo Ya no vuelve al juego Si Quien sabe por qué No sé si también lo lacionan Bien Bien First down Somos la peor ofensiva lanzando y hoy llevamos casi 300 yardas 40 30 Looking «To throw» Another grab here for the dynamic to McCaffrey And he was able to shed one tackle but could not get away from there And the first down screen pass good for five Ahí está, primer gol. Sí señor, Brock Purdy. No, 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 no. Touchdown, Ryan Mitchell. Quién sabe si entró, pero yo digo que sí. A ver. Así se entró. Touchdown. Touchdown. Ahí está, señores. Dice. MCK Frey está en 16. Está a uno de empatar el récord de todos los tiempos. Lenny Moore con 17. Mira. Pues en este juego yo creo que lo empataría. Y después del bye week lo superaría. Y yo creo que Shanahan va por ahí. Está ahí papá. Juan guión bajo, Pablo guión bajo. 10, 80 y 5. Dice. Como la siguiente semana es bye week, puedo hacer planes el domingo. Ja, ja, ja. Y yo también ya tengo mis planes. Vamos a descansar un poquito también. Ha sido demasiado. Ay, ya una mano. Ja, 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 ja. Me pasan de la alza. Nada. Cuarta y tres. Cuarta y tres. Bien. La defensa. Ari Garmset. Y los paramos en cuarta. Y esto se puede poner más escandaloso. Juan guión bajo, Pablo guión bajo, 10, 80 y 5. Dice. Creo que la siguiente semana es el juego de guerra civil. Águilas blancas versus burros blancos. Ja, ja, ja. A ver si voy. No guión bajo, Nights. Ese va a estar bueno. Bueno, duvelazo de Tupoli. Ah, por cierto, se me olvidó felicitarte por tu viaje, carnal. Estuvo con madre tu blog. ¿Piensas ir a otro partido pronto? Hacer mi hervado. Pronto no, pero si tengo ganas en algún futuro de la vida, quiero ir otra vez. Tengo que vivir esa experiencia. Fue increíble. Ay, no puedes ver. Ahí estaba. Ya me estoy divirtiendo. Oye, ya me estoy divirtiendo porque esto ya está cocinado. Para Jennix, bien. First down. Muchas gracias, hermano, sí. La verdad es que estuvo muy chido. Hey, interferencia, sí. Interferencia de pase. Juan guión bajo, pablo guión bajo, 10-85. Dice. De hecho, fui el 7 de septiembre al Águilas vs. Unami. Estuvo buena la paliza. Ahí está. ¡Chocu! ¿Quién le dio la paliza a Águilas? ¿A la UNAM o a la UNAM a las Águilas? Ya ni me acuerdo. Ni vi. 45-14, señores. Les dije que traía ganas de jugar hoy. Bien, 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 bien. Uf, casi. ¡Casi! Juan guión bajo, pablo guión bajo, 10-85. Dice. Águilas ganó 42 a 21. Fui apoyando a las blancas, Jaka. Órale, las Pumas. ¡Qué chido! Yo soy politécnico. Mi padre era politécnico. Yo me enteraba más de la UNAPA por mi papá. Yo casi no. O sea, sí me gusta, pero me clavo mucho en los Niners. ¡Bien! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Pick Fred Warner! ¡FRED WARNER! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pick 6! El capitán Fred Warner. ¡Qué blanquillos le pone Warner a cada juego! Me la merecía, aunque sea quien male, ¿no? Patiza a los Bengals. Está ahí, papá, está ahí, papá. Otra. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí me pasa igual, pero con mi tío! ¡Ah, sí, mira! ¡Qué tío es politécnico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, casi! ¡Ah! 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 ¡Qué paliza! ¡Se acabó! ¡Así es mi Alex Kapp! ¡Se acabó 52! ¡Ah! 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 Gracias por haberse conectado, por pasar a saludar! ¡Qué bueno que se juntó la banda! Dice, ojalá así sea el resultado del domingo. ¡Ja, ja, ja! Lo dudo, amigo, pero sería una cosa muy bonita. Este, gracias, señores. Gracias aquí en Twitch. Les pido también transmisión en YouTube. Eh, nos vemos. No sé si voy a hacer plática postgame. Voy a andar fuera. Con Niners. Con Niners, con... Voy a andar regresando de Uruapan, Michoacán. Entonces, creo que lo voy a ver en carretera. Espero llegar a la plática postgame. Si no la hago en el momento, la haré más tardecito. Pero, nos vemos el domingo ya más noche. Adiós, YouTube. Adiós, YouTube. Y apoyar con todo a los Niners. Este domingo, 2.20 de la tarde. Desde Levi's Stadium. Y, pues, bueno. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. ¡Con Niners!